¡Humano! ¡Dame algo para matar! ¡Estoy sedienta de sangre, tonto! Por una cara bonita, puedo soportar malos tratos, pero hasta cierto punto. La cuestión es cómo lograr manosearle los pechos. ¡No hay ningún demonio en ningún lado! Tal vez es por mi culpa, Bribón. Antes de que fuera una poseída, era una demonio temida por todos. Los demonios alfañiques oyeron al percibir mi aroma. ¿Qué? ¿Así cómo vamos a obtener resultados entonces? Si tienen dudas, pueden preguntarle a Hayakawa. ¿Fue quien propuso que fueran pareja? Ese desgraciado me tendió una trampa. Me asignó a Power para que no pudiera realizar ninguna hazaña. Y así, con la intención de despedirme. ¡Huele a sangre!